Los hurtos a mano armada no cesan en la capital del Cesar. Una persona resultó herida en medio de un intento de atraco en un establecimiento comercial ubicado al norte de Valledupar. Un ladrón intentó robar en el lugar donde comercializan celulares y accesorios, pero el delincuente se intimidó cuando la comunidad alertó lo sucedido. En la huida, el propietario del sitio desenfundó un arma de fuego y cuando se disponía a atacar al asaltante, hirió de manera accidental a uno de los clientes del lugar. El afectado fue conducido a un centro asistencial debido a la herida que recibió en la región posterior de su tórax. Su estado de salud es estable y se encuentra bajo valoración médica. Las autoridades analizan las imágenes captadas por la cámara de seguridad del lugar donde se produjo la acción vandálica. Las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad en esta época decembrina, donde los dueños de lo ajeno están al acecho. Somos la familia Farmacentro. Durante más de 18 años, nuestro compromiso ha sido velar por el bienestar de nuestros usuarios, a quienes hoy queremos decirles... Gracias por creer y confiar en nosotros. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Te desea Distribuidora Farmacentro.